Ya cesó, se dio un temporal debido a una situación de baja presión similar a una sudestada que llegó a un acumulado de aproximadamente 80 milímetros en 24 horas y esto ya empieza a ceder el tema de los vientos, ya el orden de los vientos son de los 30, 40 kilómetros por hora del sector sur y va dando una mejoría paulatina que se va a manifestar el día de mañana, un poco más importante incluso podremos ver algún rayito de sol, los vientos van a ir cediendo y la precipitación también va a terminar para el día martes, quedará un poco la mañana, algo inestable ya el miércoles tenemos condiciones relativamente buen tiempo, ya empieza a prevalecer la entrada de anticiclón y luego nuevamente jueves y viernes probablemente precipitaciones, sobre todo el jueves son unas llovinas así en forma aislada y después el viernes prácticamente, desde la mañana al viernes, mediodía, mañana a mediodía hasta el sábado a la mañana, condiciones de precipitaciones, no con el volumen este de agua estamos hablando de que hemos tenido de 24 horas 80 milímetros y esperamos que anden 15 milímetros aproximadamente la lluvia del viernes barra sábado a la mañana luego sábado a la tarde tenemos condiciones de buen tiempo y el domingo también buen tiempo las temperaturas no van a variar mucho, si bien tuvimos sensación térmica baja por efecto del viento pero las temperaturas máximas anduvan al orden de los 12-13 grados y se espera que en el transcurso de la semana se mantengan los 14 y lleguen a los 15 grados de máxima para el día domingo con unas mínimas de 6-7 grados así que la temperatura no es el factor importante y solamente que va a estar toda la semana prácticamente nublado con algo, un poquito de sol el día miércoles y probablemente el domingo va a ser el mejor día dentro de toda esta semana Para saber, el domingo, día de elecciones, ¿cómo estará el tiempo? teniendo en cuenta que muchos estarán circulando por la ciudad Sí, probablemente esta precipitación de ahora quede todavía no acumulada en el suelo es decir que todavía no absorban las napas y tenga algunos inconvenientes pero en general el día domingo se esperan condiciones de tiempo bueno, parcialmente nublado las temperaturas del orden de los 15 grados la máxima y la mínima de 6-7 grados los vientos van a ser leve, dirección variable con algún moderado del sector este, sudeste es decir, no van a ser de importancia el tema de los vientos ni tampoco la precipitación es decir, lo que sí hay que tener en cuenta es el terreno porque convengamos que si bien cayeron estos 80 milímetros se espera que el jueves haya una precipitación débil 2-3 milímetros y entre el viernes y el sábado nuevamente 15-16 milímetros aproximadamente entonces eso va a ir acumulando y todavía no le da tiempo, más que nada la humedad reinante y el estado del cielo nublado en mayor parte ya la otra semana se esperan condiciones más favorables con algo de sol las temperaturas siguen manteniéndose en valores adecuados para la época por encima de los 14 grados, 13-14 grados de máxima y las mínimas en los 5-6 grados que no se experimentan en los 95% de salón觉. A espera de ver elτο Eloamericano. La alteraciónита se espera, acerca de los subtítulos noz hun papel del global Tablaseu, en marcha con SHOT, 14III y en nuestragets que intenta impulsar el trabajo. Gracias.